Funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica harán varios talleres en los diferentes distritos con el fin de explicar los detalles de los índices de fragilidad ambiental como parte del nuevo plan de ordenamiento territorial. El jueves anterior en una sesión extraordinaria fueron dados a conocer al Consejo y en esta semana se desplazarán a diferentes comunidades para brindar la información. Este lunes 5 de junio comenzaron en el distrito de San Isidro de El General en el Salón Comunal de Vivalvo en Barrio Boston y en el Salón Comunal del Águila de Pejiballe. El martes 6 de junio en el Salón Comunal de San Pedro. El miércoles 7 de junio se dará la explicación en el Salón Comunal de Concepción de Daniel Flores y en el Salón Comunal de La Hermosa. El jueves 8 de junio estarán en el Salón Comunal de San Rafael de Platanares y también en el Salón Comunal de Palmares de Daniel Flores. También este día estarán en el Salón Comunal de Las Esperanzas y en San Martín de Rivas. El viernes 9 de junio en el Salón Comunal de San Ramón Sur, en el Salón Comunal del Carmen de Cajón y en el Salón Comunal de Santa Rosa de Río Nuevo. Durante todos estos días las actividades comenzarán a partir de las 6 de la tarde. Para el sábado 10 de junio se desplazarán hasta el Salón Comunal de San Antonio de La Amistad donde atenderán a la población a partir de las 10 de la mañana. Es importante irlo presentando por partes, porque si después nosotros llegamos ya al puro final con un producto y la gente no entiende cómo salió, no ve cómo salió, mientras que aquí hemos ido presentando por etapas. Fuimos presentando primero qué es lo que vamos a hacer, segundo presentamos los primeros resultados del diagnóstico, ahora vamos a presentar el diagnóstico integrado que incluye los CIFAS. Ahora que vamos a las comunidades vamos a presentar algo más que de lunes a sábado. Tenemos dos distritos por día, todos los diferentes equipos de trabajo van a estar visitando, ya están programados, ya se van a lanzar los carteles del lugar y hora para cada distrito y también ahí veremos el mapa del distrito, o sea veremos el general del cantón y el distrito en más detalle. Entonces ahí también habrá una mayor oportunidad de que conversemos y que la gente pueda aclarar sus dudas. La idea es eso, ahora ir poco a poco, pero que al final el producto que llegamos a presentar cuando terminemos el plan regulador o el plan de ordenamiento territorial, que es como realmente se llama, entonces la gente entienda cómo salió, de qué salió y eso qué significa para cada uno. En los CIFAS incluyen datos de la geología del sitio y tiene varios aspectos como hidrología, riesgos por sismos, fallas, deslizamientos, toda la información que tiene que ver dónde está situado el cantón y eso se convierte en uno de los componentes más fuertes del nuevo plan regulador. Cabe indicar que con nueve votos a favor de manera unánime, el Consejo Municipal de Pérez Celedón acordó autorizar al alcalde Jeffrey Montoya para que proceda a remitir y presentar ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental CETENA los índices de fragilidad ambiental del plan de ordenamiento territorial para la solicitud de apertura del expediente de viabilidad ambiental.